Hay un refrán que dice que lo que no se conoce, no se ama. Está con ustedes, Fray Nelson Medina, y lo que yo estoy compartiendo son pildoritas de conocimiento. ¿Pero para qué? Para que tengamos también pildoritas de amor. Píldoras de conocimiento para tener píldoras de amor. Y si nosotros somos creyentes, sabemos que el lugar del amor más grande es allí donde Dios se manifiesta. Por eso es tan importante esta novena temporada dentro del Magazine en Familia. Porque aquí estamos comentando sobre la liturgia, el momento en el que celebramos nuestra fe. Y a través de la celebración de nuestra fe, estamos abriéndonos al amor de Dios. Pero mucha gente dice que siente la misa lejana, aburrida, distante. ¿Por qué? Pues yo te voy a contar qué puedes hacer tú para que eso no suceda. A esto lo hemos llamado tips. Tips de liturgia. Tips es como decir consejos, sugerencias, píldoras. Píldoras de conocimiento que se vuelven píldoras de amor. De amor a Dios y también de amor a los hermanos. Entonces mira, consejos prácticos para ir a misa. A uno, esto no se lo dicen, o yo no sé, tal vez a uno se le olvida. Primer consejo práctico, llega con tiempo. Llega con tiempo. No llegues a última hora, no llegues corriendo. Cuando están todas las sillas ocupadas, que te toca quedarte por allá lejos. No, llega con tiempo. Es decir, si vas a participar de la Santa Misa, pues hazlo bien. Hazlo bien. Así como el que tiene una fiesta y sabe que hay una manera de celebrar la fiesta, pues vamos a esta que es la fiesta por excelencia y que no solo es fiesta, sino que es memoria del sacrificio de Cristo y actualización de ese sacrificio. Entonces prepárate bien, llega con tiempo. Segundo, ubícate dentro de la iglesia donde puedas oír bien. Lamentablemente hay muchas iglesias que tienen problemas de sonido, tienen dificultades de sonido. O a veces uno mismo tiene dificultades de oído. Llega donde puedas escuchar bien. Tercera sugerencia. Acuérdate lo que dijimos en uno de estos capítulos anteriores. Acuérdate de lo que dijimos de las partes de la misa. Y tú mentalmente ve siguiendo. Hay una primera parte que es una introducción y que llega hasta la oración colecta. La primera vez que el que preside la celebración, el obispo o el sacerdote, dice ¡Oremos! Y dice una oración que es la oración del día. Esa es la colecta. Esa es el rito de entrada. Luego vendrá la liturgia de la palabra. Estar atento y acuérdate lo que dijimos. Guardar una o dos frases bien grabadas en la memoria. Pon atención a la explicación del padre. Algunos padres hacen mejor la homilía que otros. Pero en general a todos los sacerdotes se les puede sacar alguna enseñanza que sirva. Terminó ya la liturgia de la palabra. Hubo, por ejemplo, proclamación de la fe. O sea, el credo. Hubo oración de los fieles. Ya terminó la liturgia de la palabra. Viene la liturgia de la Eucaristía. Ve siguiendo lo que ahí se hace. Cómo se preparan las ofrendas. La oración que se hace. El prefacio. El canto del santo. Póstrate en el momento de la consagración. Recoge tu corazón. Acuérdate lo que explicamos del sentido de postrarse. Póstrate. Adora a Cristo. Haz actos de amor hacia Él. ¡Hermoso! Llega el momento del Padre Nuestro. Oramos todos. Llega el momento de comulgar. Si puedes comulgar en conciencia. Si sabes en conciencia que puedes comulgar, comulga santamente. Llénate de amor a Dios. Alaba a Dios. Entrégale también todas tus necesidades. Luego viene la conclusión. Ve siguiendo el sacrificio. Ve siguiendo la secuencia. Vive la misa. Verás que se te hace no sólo hermosa, sino tremendamente fructífera en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.